¡Ay! ¡Paisen! Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi este llanto Y ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Ya se abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Ya se abandonó la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Voy a buscar un amor que me comprenda